María, ¿sabías que tu hijo caminarán las aguas? María, ¿sabías que tu bebé salvará la humanidad? ¿Sabías que tu hijo ha venido a renovar las fuerzas de aquellos que no pueden continuar? María, ¿sabías que tu hijo dará la vista al ciego? María, ¿sabías que tu bebé calmará la tempestad? ¿Sabías que tu hijo desde el cielo descendió? Y cuando besas su mejilla besas el rostro de Dios Oh, 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 María El ciego verá, el sordo oirá, la paz él brindará Corazones parará y libres podrán en victoria caminar María, ¿sabías que tu hijo es el hijo de Dios? María, ¿sabías que tu bebé sanará todo dolor? ¿Sabías que tu hijo Jesús desde el cielo descendió? El bebé que está en tus brazos Él es el Salvador Después de mucho viajar Llegaron a un pueblo llamado Belén El lugar profetizado para el nacimiento La noche santa De estrellas refugiendas Nació Jesús, nuestro Juan salvador Tanto esperó el mundo en sus pecados Hasta que Dios derramó su amor La nueva luz El mundo reclusiva Anuncia pronto El glorioso día Con gran fervor Los ángeles Los ángeles anuncian Con noche divina La adornación La adornación Con noche divina La adornación Con noche divina La adornación Nos enseñó Nos enseñó Amarnos 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 Uno a otro Su ley Nos dio Su evangelio La adornación Y rompió Y rompió Las cadenas Y en su nombre La adornación La adornación La adornación Con gran fervor Con gran fervor Los ángeles Con gran fervor Con gran fervor Con gran fervor La adornación Con gran fervor Con gran fervor Dios El salvador El salvador ¿Nació? El salvador Noche divina Esa la adornación Los pastores a Belén corren presurosos Llevan de tanto correr los zapatos rotos ¡Ay, ay, ay, qué alegris van! ¡Ay, ay, ay, si volverán! Con la pan, 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 con la pan, con la pandereta y las castañuelas Un pastor se tropezó a media vereda Y un borreguito gritó, esta aquí se queda ¡Ay, ay, ay, qué alegris van! ¡Ay, ay, ay, si volverán! Con la pan, 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 con la pan, con la pandereta y las castañuelas Los pastores a Belén están muy contentos Porque nació un niño Dios, uno como ellos ¡Ay, ay, ay, qué alegris van! ¡Ay, ay, ay, si volverán! Con la pan, 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 con la pan, con la pandereta y las castañuelas La, 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 la... Y los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios Por todas las cosas que habían oído y visto Como les había dicho ¿Qué habrá pensado aquel posadero Que dijo no tener lugar en el mesón Al ver que era visitado por pastores que le rendían alabanzas Se habrá preguntado ¿Quién niño era ese? I pray you'll be our eyes And watch us where we go And help us to be wise In times when we don't know Let this be our prayer As we go our way Lead us to a place Guide us with your grace Give us faith so we'll be safe La luce que tú das We pray we'll find your light El cuore resterá And hold it in our heart A recordarci che And stars go out each night And stars go out each night Y tierna estela ser Nella mia previa Let this be our prayer One da fede When shadows fill our day Lead us to a place Guide us with your grace Give us faith so we'll be safe Sognamo un mondo Senza più violenza Un mondo di giustizia e di speranza Ognuno di alla mano Suo vicino Simbolo di pace Di fraternità La forza che ci dà The ask that the light becomes In desiderio che Then marches from above Un otro vi amor We have reached so we'll walk In eterno adentro e ser Another song to come Let this be our prayer Let this be our prayer Just like every child Just like every child Needs to find a place Guide us with your grace Give us faith so we'll be safe And the faith In the faith In the faith In the faith Ai access No hay Sento che ci salverai Give us faith so we'll be safe And the faith Per us Gracias.